Es una democracia, una economía libre, con competencia, sí, pero también con factores muy fuertes del Estado Social. Y creo en resumen, lo que hay que decir es que nuestra liberalidad en Europa no tiene nada de neo. Es nuestro modelo después de 60 años y es el modelo, como decía León antes, el más exitoso en el largo plazo que tenemos en todo el mundo. Y por eso hay que comprender que todo ese modelo, este balance entre lo liberal y lo social, es lo que hemos aprendido de los horrores del siglo XX, donde hemos aprendido que todo aproche radical, todo aproche revolucionario, nos ha conducido en catástrofes. Y por eso nosotros europeos somos cautelosos, somos gradualistas. Estamos en un modo de mejorar paso por paso lo que tenemos y nunca olvidar que lo que tenemos es mejor en una medida increíble a lo que teníamos antes. Además de lo que habíamos mencionado como problemas dentro de la Unión Europea, que ya lo dijimos, desde el Brexit, pasando por la actitud ante las migraciones, la relación con el otro o el miedo al otro, la otredad, que es otro problema universal, es otra tensión universal. Las crisis, resultados de elecciones, un poco por donde van dialogando también con lo que acaba de decir el embajador. Pero además está que abren la ventana y afuera, ¿no? Truenos y centellas. Trump, trum, como dice Maduro. Está trum, está Putin, Asia. Maduro. Sí, Maduro. Los cambios en América Latina, los polos también en América Latina, Maduro y no Maduro también, los polos del otro lado también. La tormenta perfecta. Entonces eso, la desunión y el desorden mundial, Unión Europea, desunión europea, orden mundial, desorden mundial. Y nos afecta todo. Mira, quiero responder a lo que tú digas. Yo creo que el fenómeno de construcción europea no es nada antagonista al multilateralismo, que es la participación, la construcción de un orden mundial. Europa, como ya se ha dicho, Europa es un protagonista muy activo de la construcción de este orden mundial. Yo creo que la mejor ilustración es lo del clima. Europa ha tenido un papel, realmente un liderazgo importante para llegar a este acuerdo de París, sobre el cambio climático, y no solamente que Europa ha sido protagonismo en suceder, en alcanzar este acuerdo, sino que Europa va a ser líder para implementar este acuerdo. Vamos a hacer en Europa una economía cada vez más descarbonizado. Y eso es un ejemplo, ¿no?, de la contribución que puede hacer este espacio europeo a la construcción de un orden mundial. Pero sin Trump firmando los acuerdos y con un loquito ahí amenazando a Norcorea, está complicado, ¿no? Mira, el acuerdo de París se va a implementar sí o sí. Eso es verdad. Y Europa tiene un papel fundamental, como decía mi amigo de Francia, como garante de paz y estabilidad en el mundo. Estamos involucrados fuera de nuestras fronteras en muchos conflictos, por ejemplo en Colombia. Hemos tenido un papel fundamental para alcanzar la paz y ahora para implementarla. En otras zonas del mundo, desde luego también los acuerdos con Irán, que fueron impulsados por la Unión Europea. Estamos teniendo un protagonismo que se responde al peso económico, social, poblacional, que tiene la Unión, poco a poco, porque no estábamos acostumbrados hasta ahora, pero creo que es un elemento positivo para el desarrollo del nuevo orden mundial. Sí, solo que voy a seguir haciendo del abogado del diablo. Hay diferencias, no solamente las velocidades, a quién beneficia, a quién no, tendencias de ultraderecha que no son una anécdota, no solamente es un 13%, si se descuida esto puede causar mayor problema. La posición frente a Putin crea diferencias también. Desde Merkel hasta el sur, ¿no? ¿Eso desune o no? No. Primero, no hay que confundir Unión Europea con Europa. Sí, Reino Unido está saliendo de la UE, pero va a quedarse un miembro muy importante de la comunidad europea en forma más general. Vamos a quedarnos muy comprometidos con nuestros valores políticos de derechos humanos, del Estado de Derecho, de seguimiento a las reglas políticas del juego. Vamos a estar muy comprometidos todavía con el multilateralismo, trabajando, esperamos, estrechamente con nuestros socios europeos, pronando posiciones avanzadas en negociaciones mundiales como los del cambio climático, trabajando por instancias como la ONU. Estuvimos muy activos en la Asamblea General de la ONU, que pasó hace dos semanas, haciendo trabajos sobre cómo prevenir el terrorismo, difundir informaciones sobre el terrorismo en Internet, para prevenir, pues, informar. Y sobre cómo combatir la esclavitud moderna, estuvimos haciendo muchas cosas. Y vamos todos a buscar abrir los mercados del mundo, porque pensamos que el comercio internacional es la mejor manera de hacer avanzar las economías. Todos tenemos esta idea, el conocimiento de que el sector privado puede ser, es un motor indispensable para el crecimiento de la economía. Pero todos vamos a quedarnos en la idea que, pues, hay que poner límites a eso, y hay un papel primordial para el Estado, garantizando una buena educación, un buen sistema de salud y todo eso. Entonces, podemos ser un ejemplo de esta economía mixta, en donde el Estado tiene su papel y el sector privado tiene su papel. Sí, pero insisto en que las posiciones frente a Estados Unidos, Rusia y China no son iguales en la región. Yo quiero añadir un punto de derechos humanos, que creo que es importante también mencionar, que todos los Estados miembros, los 28, tenemos una posición común en el Consejo de Derechos Humanos, que se está reuniendo estos días en Ginebra, y analizamos conjuntamente la situación desde los países donde hay crisis profundas en África, en Asia, en América, en todos los continentes. Y ahí demostramos que somos un poder coordinado, que defendemos nuestros valores, que son la esencia de la unión, y creo que tenemos un impacto global precisamente por actuar de esa manera. Por eso es importante, y me quedo con este punto sobre los derechos humanos, por eso es importante y nos importa a todos, el eje transversal a la creación, a la historia de la Unión Europea. Democracia, los valores europeos post-Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, democracia, liberal, sí, pluralismo, tolerancia. Tienen un chip colonial también. Hay un chip colonial. Y me pregunto si el carácter... Sí, el carácter también eurocentrista post-guerras mundiales no interfiere a momento de avanzar frente a nuevos desafíos. No lo creo. En su relacionamiento con estas, otras. Y estoy hablando obviamente del relacionamiento, sí, con los latinoamericanos que están en sus países, pero también con los que están sin papeles dentro de la Unión Europea y así con África y así con... Me parece que es también un punto de... Mira, Europa es un... Yo pienso que es una fuerza que busca y que obtiene en gran parte, que contribuye a la estabilización, a la estabilidad. Claro. Hablamos de los vecindarios casi inmediatos para nosotros, que es Medio Oriente, que es África del Norte, el Mediterráneo tiene que ser... Ya es, y lo va a ser cada vez más, un eje muy importante en nuestra política exterior común europea. También África, y con más unión, más política común, con más compromiso en términos de defensa... Pero que no se entre en un millón como hoy en Alemania. Vamos a contribuir a la estabilidad, la paz, la democracia y el desarrollo en África, por ejemplo, que es el continente del futuro. Yo creo que es importante verlo otra vez. Es Europa como una potencia de estabilidad. ¿Qué dicen de América Latina después de que ha dado ya su retirada internacional, Washington, en términos de cambio climático, inseguridad, los ha dejado un poco cojos? ¿Hay un mayor acercamiento con América Latina? Siendo que América Latina, en unos lugares más que en otros, se va acercando a Asia. ¿Qué hace la región? ¿El escudo sigue siendo el estado de bienestar? ¿La justicia social plantea estos dos temas para ir terminando? ¿Se agota el tiempo? Creo que la respuesta a esta pregunta va a depender mucho de los latinoamericanos. ¿No? ¿Quieren ver las ideas, los valores universales que traió Europa en el mundo como algo a adoptar, como referente, digamos? ¿Hay valores universales? ¿Hay muchos valores universales? De nuestra... Sí, este es muy claramente nuestro concepto. Las valores democráticas de los derechos humanos y otras reglas, normas internacionales, no están a la disposición. Solo que no hay una sola concepción de democracia. ¿A mí me parece que América Latina es la región con la cual más tenemos en común nosotros? Tenemos una relación biregional estratégica desde hace más de 15 años. Absolutamente. Con reuniones de todo tipo, actividades de todo tipo, migración entre ambas regiones, por supuesto, somos las zonas más cercanas en muchos sentidos. Y qué bien que lo diga el español porque también quiero hacer referencia que tiene que ser relación de tú a tú, ¿no? Me quejo de Rajoy cuando le decía a Trump, yo te garantizo, yo te voy a hacer llevar bien con los latinoamericanos, yo soy la puerta, yo soy la palabra, yo soy la... Por favor. España es España, Bolivia es Bolivia, Guatemala es Guatemala. Entonces, eso, volviendo a nuestro chip colonial, ¿no? Y no hablaré de los fantasmas que tenemos en América Latina, que son muchos también. Pero eso nos falta en esa construcción, no de valores intocables, inamovibles, bajados del cielo, sino en una construcción, sí, interregional de democracias, de tolerancias para evitar... Sí, claro que sí. Y, pues, es para América Latina, tanto como nosotros, definir cómo va a funcionar esta relación. Y Bolivia, por ejemplo. Bolivia, en estos años, es miembro del Consejo de Seguridad. Es cosa excelente. Y estamos trabajando, quisimos trabajar con el gobierno para enfrentar los problemas de los conflictos de la paz y de la seguridad a nivel mundial. Y lo que yo quisiera ver es que a finales de su instancia en el Consejo de Seguridad, a finales del año próximo, Bolivia puede decir, pues, sí, los conflictos son muy difíciles a manejar, a resolver, pero nosotros como Bolivia han hecho por nuestras actividades, nuestros esfuerzos muy concretos, han hecho avances o han podido alentar avances en estas áreas 1, 2, 3. Entonces, hay un papel... Bolivia tiene esta oportunidad increíble, siendo miembro de la cumbre de la paz y de la seguridad en el mundo, un consejo muy restringido a llevar una influencia muy concreta, haciendo acciones, pronando acciones muy concretas. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Tengo cero minutos. Un minuto. Un minuto para una última conclusión de 30 segundos cada uno, para que vean que la producción es europeísta. Vamos a dejar un... A ver. Un consejo para que tengamos la Unión Europea sólida, que es lo que queremos todos en el mundo. Yo confío mucho en Europa, potencia de paz, de desarrollo, proyectando sus valores y amistad con América Latina, y en Bolivia en particular. Gracias, Claudia. Embajador. Yo suscribo las palabras de mi amigo de Francia, y también quiero decir que la Unión Europea es un proceso de construcción, que necesita impulsos y siempre tiene que escuchar a los ciudadanos, y eso es lo que hemos estado haciendo durante 60 años, y por eso, en términos globales, es una historia de éxito. Embajador Galván. Claudia, gracias por la invitación. Estoy convencido que tú has escogido un formato de esta mesa excelente. Tenemos la Unión Europea, y tenemos los tres países, los más poderosos, los más importantes económicamente, y también en otros aspectos. Y mi convicción es que Brexit o no Brexit, en dos, tres, en cinco años, podrías todavía escoger el mismo formato aquí en Bolivia para hablar sobre temas de Europa y mundiales. Gracias. Embajador Thornton. Pues, el Reino Unido sí salió de la Unión Europea, pero no vamos a salir de la Europa. Vamos a coordinar estrechamente con nuestros aliados europeos. Pero también vamos a continuar con nuestro compromiso con América Latina, y sobre todo con Bolivia, porque queremos ver una Bolivia fuerte que puede jugar su papel en la escena mundial. Gracias a los cuatro embajadores. Gracias a usted que nos ha seguido en este episodio de Piedra, Papel y Tinta. Mi agradecimiento a Cadena A por su amistad incondicional. Mi recomendación de que se compre su ejemplar de la razón. Tendrán este debate en el ABC, en una buena síntesis, y mi deseo sincero de que tenga una linda semana.